Una comisión formada por las cuatro fracciones que componen el Consejo Municipal de Pérez Celedón recibió a los finqueros de la zona de Chinaquichá. Escuchamos a las personas, al grupo, al sector de finqueros de Chinaquichá. Es un grupo de alrededor de unas 12 personas. Estamos hablando de que Chinaquichá son 1.100 hectáreas, ¿verdad? Y tendría como, este sector son como 12 propietarios, ¿verdad? Que estarían dentro de la problemática. El objetivo de esta comisión es claro, en torno a una problemática que se vive en esta zona del Distrito de la Amistad. La comisión tiene el norte, digamos, de escuchar los dos sectores y a partir de ahí tomar decisiones para poder presionar al gobierno de la República con mayor claridad, es decir, con mayor conciencia de lo que está pasando, escuchando ambas problemáticas, porque sabemos que cada sector tiene sus formas de ver lo que ahí está sucediendo, ¿verdad? Ariel Robles es uno de los regidores que componen esta comisión y destacó la posición que tienen los finqueros para darle una buena salida a este tema. Cosas de las importantes de ayer es que este sector dice que ellos están dispuestos a ser indemnizados, es decir, que lo que quieren es que les indemnicen para salir del territorio indígena de Chinaquichá. Y eso es importante, ¿verdad? Yo creo que eso ayuda a aclarar cuál es el proceso. El gobierno tiene una responsabilidad muy grande y eso sí hay consenso en la comisión, en el sentido de que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande y debería intervenir verdaderamente en lo que está pasando en Chinaquichá. En los próximos días se escuchará al sector indígena. Estamos en estos momentos coordinando espacios para que las personas indígenas del territorio de Chinaquichá, la asociación, el grupo de recuperadores, pues se acerquen también y que podamos escucharlos. Una situación de años que se le busca una solución en Pérez Celedón.